La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos, bienvenido a la Eucaristía de hoy, 23 de marzo, de martes de la quinta semana de cuaresma. Saludamos a los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, quienes nos siguen por Televida y por el canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Francisco Hernández Rodríguez, Casimiro Robles Ortiz, Santo Lugo, Enemencia Severino, Policarpio Severino, Rosy Hidalgo, Fernando Muñoz, Miliana Contreras, Andrés de los Santos y Mere Gilda Merán. Hoy, con nosotros para presidir la Eucaristía, el Padre Miguel Ángel Cabrera, Rector del Seminario Menor Jesús Buen Pastor y Director de la Pastoral Vocacional del Alquidiócesis de Santo Domingo. Puesto de pie, con mucha esperanza en el Señor, iniciamos la Santa Misa. Nos hace amado al desierto, Señor de la libertad, y esté el corazón abierto a la luz de tu verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Agradecemos a Dios que nos permite participar de esta Santa Eucaristía, que nos permite escuchar su palabra. Pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concéenos, Señor, perseverar en el fiel cumplimiento de tu voluntad, para que en nuestros días crezca en santidad y en número el pueblo dedicado a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, desde el Monte Or, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba estenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces, el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me esconda tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí cuando te invoco. Escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre. Los reyes del mundo, tu gloria. Cuando el Señor reconstruya acción y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Quede eso escrito para la generación futura. Y el pueblo que será creado, alabar al Señor. Que el Señor ha mirado desde su exceso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos, y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Habla, Señor, que tu cielo escucha. Habla, Señor, te quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, Yo me voy y me buscarán, y morirán por su pecado. Donde yo voy no pueden venir conmigo. Y los judíos comentaban, ¿Será que va a suicidarse y por eso dice, Donde yo voy no pueden venir ustedes? Y él continuaba, Ustedes son de aquí abajo, Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, Yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán por sus pecados. Pues, si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Ellos le decían, ¿Quién eres tú? Jesús les contestó, Ante todo, Eso mismo que estoy diciendo. Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, Pero el que me envió es veraz, Y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre, Y entonces dijo Jesús, Cuando levanten al Hijo del Hombre, Del Hombre sabrán que yo soy, Y que no hago nada por mi cuenta, Sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, No me ha dejado solo, Porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, Muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Saben que a mí, Me ha sucedido, Que cuando tenemos actos penitenciales, En algunas comunidades, De campo, En algunos barrios, Donde yo he estado, Uno siempre le explica a la gente, Algunas cosas antes de, Y le dicen, Miren, En la confesión, Para que todo el mundo vaya, Más o menos, Clarificado, De qué es lo que va a decir, Qué es lo que va a hacer, Cuando se acerca a la comunión, Y una de las cosas que uno le dice, Miren, No haga historia, Vaya directamente, No haga historia, Y me sucede que yo, Se me seca aquí la garganta, Decirle eso a la gente, Y cuando me siento, La primera gente que va a confesar, Oiga padre, Yo sé que usted dijo, Que no haga historia, Pero oiga esto, Oiga esto. Otra cosa es, Que a veces, La gente cuando se va a confesar, Entiende, Que tiene que quedar bien delante, Del que le está confesando, Y dice, Bueno mire, Yo cogí un pique, Pero oiga, Que es lo que pasa, Que en mi patio, Yo lo cerqué, Y hay una gallina del vecino, Que siempre se pasan para allá, Y entonces, Yo le he dicho varias veces, Hasta que llegó un punto, Que exploté, Y me incomodé, Y por eso fue que yo, Me incomodé en ese momento, ¿Usted me entiende padre? Y entonces, Yo digo, A veces, A algunos, A otros no, Porque imagínense ya, Pero a algunos le digo, Mire, Despreocúpese, Porque usted no tiene que quedar bien, Delante de mí, Y no crea que yo voy a, A decir, Ajá, Y por qué usted, No, 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 Tranquilo, ¿Qué es lo que yo estoy tratando, De que mucha gente entienda, De que, La gente tiene que aprender, A reconocer, Su debilidad, Porque mientras yo esté pensando, Que lo que a mí me sucedió, La actitud que yo tuve, Fue por la actitud de otro, Yo no la voy a cambiar nunca, Y lo que nosotros escuchamos, En la primera lectura de hoy, Es lo siguiente, La serpiente está muriendo, Y con su veneno, Mataba mucha gente, Dios le dice, Hagan una serpiente grande de bronce, Pónganla ahí, Aquel que lo pique, Que lo muerde una serpiente, Mira esa serpiente de bronce grande, Y se va a sanar, Y a veces, Las cosas que a nosotros, Nos hacen daño, Los pecados, Nosotros debemos tenerlo bien en cuenta, Y es como si nosotros, Pudiéramos mirarlo arriba, En un estandarte, Y decir, Esas son mis debilidades, Esos son mis pecados, Y yo reconocerlo, Porque usted sabe, Que nos pasa, Muchas veces, Que a veces nosotros vamos, Y nos confesamos, Y confesamos, Y muy bien, Confesamos todo, Pero salimos de ahí, Sin ningún plan, Y sale, Y que va a pasar, Cuando usted de nuevo, Se encuentre en esa situación, No, No sabemos, Porque usted salió de ahí, Sin un plan, Usted, Ay que bueno, Que el Señor me perdonó, Y que bueno, Que ya yo me confesé, Y me siento limpio, Pero cuando se presente, La oportunidad de nuevo, ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, Por eso es bueno, Que nosotros tengamos pendiente, De donde que nosotros, Cogeamos, Que nosotros tengamos pendiente, Cuáles son nuestras debilidades, Que no depende, De lo que otra gente diga, Que no depende, De lo que otra gente haga, Porque mire padre, Cuando esos muchachos, Yo cojo pique, Pero es que esos muchachos, No, 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 Olvídese de los muchachos, Usted, ¿Cuál es la suya? Porque si usted no lo reconoce, Cuando se presenta la oportunidad, Usted va a volver a caer de nuevo, Y le va a echar la culpa, A otra gente, O a otra cosa, Y entonces, Nosotros vamos a estar dando vuelta, En un círculo vicioso, Nunca vamos a salir de eso, Nunca, Así que, Vamos a pedirle al Señor, En este día, Que ya se está acercando, Al final de la cuaresma, Que esta cuaresma, Al finalizar, Nos sirva para eso, Para nosotros identificar, Muy bien, Cuáles son nuestras debilidades, Cuáles son nuestros pecados, Cuáles son las cosas, Que nosotros no hacemos bien, Cuáles son las cosas, En las que yo fallo, Que no dependen de otros, Y no que dependen de mí, Eso significa, Cuando se alzó la serpiente, Ver ahí el mal, Y tenerlo pendiente, Para qué, Para que usted sepa, Se está acercando a una oportunidad, Donde puedo caer en eso, La odio, Me voy por otro lado, Me voy por otro sitio, Me quedo aquí, O no me voy, O sí me voy, Y salir a veces, De nuestras confesiones, Con un plan, En cuanto a eso, Que yo he confesado, Porque si no lo hago así, Hermanos y hermanas, Seguiré haciendo lo mismo, Lo mismo, Y lo mismo siempre, Que el Señor nos ayude, A tener esa claridad, Amén, Nos ponemos de pie, Y presentamos al Señor, Nuestras oraciones, Amén, Para que como Cristo, Los cristianos, Hagamos siempre lo que a Dios le agrada, Oremos, Te rogamos, Óyenos, Para que el Señor bendiga con su gracia, Al Papa Francisco, A los obispos, Y a todos los fieles, De fecundidad a la penitencia, Cuaresmal, Igual de a su iglesia, De todo mal, Oremos, Te rogamos, Óyenos, Para que en nuestro mundo, Reine la paz, Aumente el espíritu de justicia, Y vivamos todos en concordia, Y tranquilidad, Oremos, Te rogamos, Óyenos, Mira el Señor, Estas oraciones que te presentamos, Y aquellas que están en nuestro interior, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén, Este pan y vino, Señor, Se transformará, En tu cuerpo y sangre, Señor, En nuestro manjal, Este pan y vino, Señor, Se transformará, En tu cuerpo y sangre, Señor, En nuestro manjal, Gracias al sol y al labrador, En el altar florecen hoy, Las espigas, Los racimos, Representamos a Dios, Lo que sembré con mi dolor, Lo que pedí en mi oración, Hoy son frutos, Son ofrendas, Que presentamos a Dios, Este pan y vino, Señor, Se transformará, Oren hermanos y hermanas, Para que este sacrificio, Que es mío y también de ustedes, Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, El Señor reciba de tus manos, Este sacrificio, Para la avanza y gloria de su nombre, Para nuestro bien, El de toda su santa iglesia, Te ofrecemos Señor, El sacrificio de reconciliación, Para que con pasivo, Perones nuestros delitos, Y guíes tú mismo, Nuestros corazones vacilantes, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén, El Señor, Este con ustedes, Y con tu espíritu, Levantemos el corazón, Lo tenemos levantado, Hacia el Señor, Demos gracias al Señor, Nuestro Dios, Es justo y necesario, En verdad es justo y necesario, Es nuestro deber y salvación, Darte gracias, Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios, Todopoderoso y eterno, Porque en la pasión salvadora, De tu Hijo, El universo aprende a proclamar, Tu grandeza, Y por la fuerza inefable de la cruz, Se hace patente, El juicio del mundo, Y el poder del crucificado, Por eso Señor, Nosotros llenos de alegría, Te aclamamos con los ángeles, Y con todos los santos, Diciendo sin cesar, Santo, 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 Es el Señor, Dios del universo, Llenos está el cielo, Llenos está el cielo, Y la tierra de tu gloria, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito, alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos todos como una sola familia y nos dirigimos a nuestro Padre Dios diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz la estejo, mi paz la estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Tense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Hermanos, hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, llamados a participar de este gran banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 El fango cenagoso Asentó mis pies sobre la roca Mis pasos consolidó En Jesús puse toda mi esperanza Él se inclinó hacia mí Y escuchó mi clamor Y escuchó mi clamor Puso en mi boca un canto nuevo Una alabanza a nuestro Dios Muchos verán y creerán en Él Y en Jesús confiarán Oremos Concedernos Dios Todopoderoso Que participando asiduamente en tus sacramentos Merezcamos alcanzar los dones del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas Que nos sintonizan a través de la radio La televisión Nuestro canal de YouTube Televida.org.do Gracias por la presencia de ustedes Por la hermana María Jesús En la proclamación de la palabra de Dios Cristian en la animación musical También agradecemos al Padre Miguel Ángel Cabrera Que ha aceptado una vez más Nuestra invitación de venir a presidir Desde el seminario Menor Jesús Buen Pastor Un saludo a todos los seminaristas Y a los socios y celadores Que el Padre coordina Lo que es la pastoral vocacional Gracias Padre Miguel Ángel Ahora le invito a ponerse de pie Para que recibamos la bendición Enviar un saludo muy especial Y siempre, verdad, el mismo mensaje Siempre orar por las vocaciones A la vida sacerdotal y a la vida consagrada Es muy gratificante Cuando me encuentro con personas que dicen Padre, yo estoy orando por las vocaciones Porque eso es lo que se quiere Y con la misma oración También nosotros nos vamos comprometiendo A promover y a colaborar con las vocaciones Así que le agradecemos a todas aquellas personas Que lo hacen Que lo sigamos promoviendo Todos los socios y celadores De la obra de las vocaciones Saber que así como ustedes oran por nosotros También nosotros Oramos por ustedes Y se lo presentamos al Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Cuarenta días caminando Hacia la Pascua de Jesús La comunidad te anima A celebrar un cambio en tu vida Cuarenta días caminando Hacia la Pascua de Jesús La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Amén Gracias por ver el video.